La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de esta cuenta de YouTube. Hoy el Señor a través de su Palabra en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14 del versículo 12 al 14 el Señor nos hace una invitación a no buscar recompensa. ¿Recompensa en qué? Recompensa terrena. Vamos a desprendernos nosotros de tanta recompensa terrena, de tanta gratitud en este mundo terreno y a buscar la recompensa en el reino de los cielos. ¿Y cómo nosotros ganamos esta recompensa en el reino de los cielos? A través de nuestro servicio y nuestra entrega al más necesitado. Aquel en el cual usted sabe que no le va a responder y que posiblemente del cual usted no va a encontrar algún beneficio. Cuando nosotros hacemos favores a nuestros amigos, generalmente queremos ser también retribuidos. Cuando contribuimos y practicamos la caridad con las personas que nosotros no conocemos, pues de esa manera nosotros estamos desprendiéndonos de nosotros mismos. Personas que ni siquiera nosotros conocemos. Fundaciones que no tienen ningún fin de lucro ni nada por el estilo, hacen caridad, hacen servicio. Y ese servicio es gratificado por Dios en el reino de los cielos. Vamos nosotros a esforzarnos por desprendernos de tantos aplausos aquí en este mundo para ganar los aplausos en la Jerusalén celestial, en el reino de Dios. Y de esta manera nosotros encontraremos gran felicidad y dicha. Porque hay una parte de la palabra de Dios, San Pablo dice que hay más felicidad en dar que en recibir. La bendición para todos ustedes allá en sus casas, en los lugares donde labora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.